El proyecto SEDNET tiene muchos retos por delante. Es un proyecto que va a exigir el trabajo de muchos países, de muchos investigadores, no sólo a la hora de compartir información científica, sino también a la hora de aprobar guías de práctica clínica, aprobar definiciones de centros de referencia y sobre todo lograr la involucración de autoridades sanitarias de distintos países para que nos ayuden a aprobar esa vía de acreditar centros de referencia en sarcomas. Además, los estudios transnacionales van a exigir mucho circuito y eso creo que va a ser al final uno de los grandes retos que va a tener SEDNET. Pero no cabe duda que el mayor de todos es que sea sostenible. Después de estos cuatro años, confiamos que esa red que se forme de centros de referencia latinoamericanas, continúe y eso es nuestro gran desafío.